La selección mexicana cumplió esta noche contra Surinam y es que pensar que México iba a ganar, gustar y golear simplemente era una locura ¿Cómo podemos esperar que un equipo con apenas 3 o 4 sesiones de entrenamiento con Diego Coca ya funcione como una máquina aceitada? Además este tipo de comentarios luego vienen desde el desconocimiento como si Surinam fuera cualquier cosa y hoy mostró algo de resistencia Al final México tomó el control del partido metió dos goles, el Chaquito falló un penal y todos tranquilos a casa con el liderato en la Nations League Sin tirar campanas al vuelo se ha arrancado de buena forma el proceso de Diego Coca Habrá que ver ahora a un equipo ya mucho más armado con jugadores de más jerarquía enfrentar a Jamaica el próximo domingo en el Estadio Azteca Y en general yo destacaría a dos jugadores del día de hoy Primero Araujo que me parece le cambió la cara a México sobre todo jugando hacia el ataque lateral derecho y lo de Carlos Acevedo que cuando fue exigido respondió de gran manera